... y también cargados y la tercera, bueno ahí está. Aquí conecta línea de hit, la pelota va a la pared, la busca Raimel Tapia, titubeó para aportar la pelota, viene para la goma el corredor que estaba en primera y está anotando, anotando Elier Hernández con el empate para los Leones y hasta segunda Adderlyn Rodríguez con doble, 3 por 3 el juego ahora. Doble van reservas a como le apuntó utilizando tus tarjetas de crédito y débito, van reservas los dominicanos, estamos hechos de béisbol. Bien, el picheo se quedó ahí encima del plato y un hombre con fuerza como Adderlyn Rodríguez pues aprovechó esa situación, conectó con contundencia entre left center más cargado hacia el center field y Elier Hernández que como habíamos dicho puede correr bien.